Buenas tardes, Fieles y Río de YouTube en Facebook. En esta ocasión estamos aquí en el taller de Luis de Luis Haitecaro Service. Y les voy a explicar como revisar los termostatos cuando no sirven. Estos son nuevos los dos y uno de ellos está fallando. Le requerimos un termómetro y la pieza buena y la mala. Así que empezamos. Bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser poner el agua a hervir. Los termostatos estos son los mismos grados los dos. Se tiene que abrir aproximadamente a los 170 grados. Este que está nuevo, estaba fallando y tuve que comprar este otro. Miren. Ok, este viene siendo una buena marca. El detalle es que no es la marca, el detalle es que estaba fallando. Y van a ver, este no se abre y este sí. Vamos a ver, esta parte de aquí se va a tener que abrir para dejar pasar el agua. Este otro no se abre. Aquí tengo el termómetro, ahí lo voy a poner. Vamos a ver, observen, observen. ¿Qué temperatura tenemos aquí ahorita? Ahí va. 200. Y el otro se está abriendo. El otro ya se abrió. Ahí se está abriendo. ¿Están viendo? Ahí se abrió. Y el otro no se está abriendo. Si lo vemos de este lado. No se abre. Uno se abrió. Ahí lo están viendo. Uno se abrió. El primero, este. Se abrió. El otro no se ha abierto. Esa es la razón por la cual. ¿A qué temperatura está? 220, pero ya los signos 70 se estaba abriendo. Ahí se ve abierto totalmente. ¿Si lo alcanzan a ver? Ahí está donde está abierto. Ese es el bueno. El otro, ni sus luces. El otro no se abrió. Y aquí van a ver, miren. Donde se abre. Ahí vieron. Y el otro no me deja meter. Para tomar esta decisión. O este diagnóstico. La única manera es haciendo lo que estoy haciendo. Ahora observen como se va a cerrar. Lo voy a poner en un recipiente. En agua fría. Esto que les voy a decir es lo mismo. Cuando a la gente les pregunto. Y les digo. ¿Tiene refrigerante o agua? Lo que sea. Líquido. Dicen. Sí. No se está calentando el carro. Y le digo. Pon un termómetro. O sea, como esto. Y yo te digo. Ya le eché agua. Pongo temperatura que me da. Me da la lectura errónea. Pero si yo le echo agua caliente. Pues obvio. Me va a marcar caliente. Y si le echo agua fría. Pues me va a marcar fría. Pero si no le echo nada. ¿Qué me va a marcar? Ahí está el agua fresca. De la llave. Ese es el agua. De la llave. Como ven el agua. Dice que fresca. Ese es el agua fresca. Voy a poner el termostato. Ahí el termostato se cerró. Bueno, ya lo saben. Si les gustó este video. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse. Se tienen que suscribir. El que se suscriba. Va a recibir un gift. ¿Qué es esto? Un parque de jurassic. ¿A qué? Un parque de jurassic. ¿Eh? Eh, sí. Oh, Dios mío. ¿Ya vieron? Los que se suscriban. ¿Ok? Van a recibir una foto. ¿Ok? Una raspa. Una raspa. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. You can make anything you want. Yo soy Luis de Ligeta que lo serves.